¿Qué tal amigos de Estrellas de Ring? Seguimos aquí en Continuando, buscando las Estrellas de Ring, se llama la temporada y en esta ocasión tenemos un amigo mío que conozco de años, Novasonic, ya no es joven promesa, pero bueno, sigue echando. Exactamente, ahí estamos todavía trabajando con todas las ganas del mundo, dando lo mejor de nosotros, ahorita lo acabas de ver en los entrenamientos y pues la verdad muy contento ya después de estos 10 años que ya llevamos de profesional y vamos por más. Entonces, platícanos un poquito cómo fueron tus inicios, tus comienzos dentro de este deporte. Bueno, mis comienzos la verdad fueron un poco difíciles, pero con constancia fuimos progresando poco a poco, mi profesor, primer profesor, el gran cuchillo que en paz descanse, Tony Salazar, doctor Caronte que también en paz descanse, Irma González, la pionera de la lucha libre femenil y he tenido infinidad de maestros, Viva Salvaje, Gotan, aquí estamos dando cátedra de cómo la lucha clásica, la lucha recia, la lucha aérea y ahora la lucha Strong Style que es lo que están manejando más. ¿Qué tan difícil ha sido estos 10 años de carrera y los sub y bajas que mediten todo esto? Bueno, en estos 10 años de carrera la verdad ha sido como dices, es una resbaladilla, subes, bajas, la verdad después de mi lesión pensé que ya no iba a volver, la verdad después de mi fractura en mi brazo izquierdo pensé que ya no iba a regresar y gracias a mi familia y gracias a todos los que me apoyaron, estamos de vuelta y dando, como te lo repito, lo mejor en cada lucha, en cada entrenamiento y preparándonos cada día más y más fuerte. Siempre evolucionando en el diseño de la máscara, que ya no es la tradicional de cuando comenzaste. Exactamente, la verdad evolucionamos poco a poco, la verdad la primera máscara fue un diseño clásico, fue un diseño en homenaje a los luchadores de aquella época que dieron como que el primer paso hacia la lucha libre, que fuera más que nada reconocida a nivel mundial y sí, poco a poco evolucionando la imagen, estamos en proceso de también una nueva imagen próximamente, el siguiente año, el 2022, esperemos ya tener una nueva faceta de Nova Sonic y por qué no, también podemos cambiar el personaje, o sea la verdad yo no estoy estancado en nada, creo que cualquier cambio es bueno y espero que le guste mucho a la fanaticada y que sea de su total agrado. ¿Actualmente en qué empresas o dónde estás participando? Bueno, estamos independientes todavía, la verdad me he sentido muy bien independiente, estamos trabajando mucho en la Arena López Mateos con el señor Héctor Guzmán que la verdad es el que me ha brindado las oportunidades ahí en esa gran arena de gran tradición del Estado de México y estamos dispuestos para trabajar con quien sea, promotores independientes, luchamos con quien quiera, la verdad estamos preparados física, mentalmente, bueno no tanto física, pero sí estamos preparados para cualquier reto, sean exóticos, mujeres, minis, extremos y si quieren, estamos ahí listos para dar lo mejor de nosotros. ¿Qué sigue después de 10 años de carrera para ti? ¿Qué sueños, qué metas? Bueno, la primer meta es viajar, es ir al extranjero, México también me ha dado oportunidades, pero creo que, como dije, evolucionamos en el personaje, pero vamos a evolucionar también en el sentido de trabajo, estamos dispuestos a viajar a cualquier parte del mundo, la verdad, he tenido contactos con gente de otros países, de Chile, de España, de Estados Unidos y también un poco de Japón, pero ahora sí que con esto la pandemia ha sido un poco difícil, pero estamos abiertos a cualquier promotor independiente. ¿En qué momento te encuentras de tu carrera y físicamente? Bueno, físicamente sí, un poquito complicado, pero de mi carrera, poco a poco subiendo peldaños y, como te repito, gracias al señor Héctor Guzmán, que es el que me abrió la puerta de su empresa, la Alianza Universal de Lucha Libre, y la Arena López Mateos creo que ahora es mi nueva casa. Para la gente que va a haber programado Nova Sonic, las arenas, las carteleras, ¿qué le podemos decir? Pues, ¿qué les podemos decir que van a tener llaveo, strong style, lucha aérea y, pues, calidad, porque las bases las tenemos, hay bases y creo que podemos enfrentar a quien sea. Bueno, pues tenemos que agradecer el tiempo que nos regalaste para que la gente conozca un poco más de tu carrera aquí en Buscando las Estrellas del Ring. Ah, hombre, muchas gracias, un saludo a todos mis amigos de Estrellas del Ring y gracias a ti, amigo, por tantos años de amistad, creo que esto ya es muy aparte, la verdad, he tenido la dicha de conocer al señor Reyes desde mis inicios también, y siempre me ha apoyado, la verdad, él me ha apoyado en todo y estoy muy agradecido contigo, amigo, y un fuerte abrazo a todos los colaboradores de Estrellas del Ring y siga la goya de Nova Sonic en mis redes sociales, Facebook Nova Sonic Luchador e Instagram Nova Sonic Luchador también. Nosotros continuamos aquí en el gimnasio Hércules en Buscando las Estrellas del Ring, vámonos, amigo. Vámonos, vámonos.